De nuevo, esto te demuestra que el Real Madrid no está pasando uno de sus mejores momentos y perdió en su propia casa, le pintó la cara el Barcelona, le pintó la cara el equipo del Milán en el estadio Bernabéu. Y esto sí ya como que preocupa a Ancelotti, no le funciona nada, ya no le funciona nada a Ancelotti, a excepción de aquel partido contra el Dorbus que sacaron fuerza de flaqueza, hoy el partido lo comenzó ganando, el equipo del Milán, el Madrid lo tuvo 2 a 1 y posteriormente el 3 a 1. Al minuto 80 Madrid consiguió un gol, pero ese fue anulado en una jugada que claro, sin VAR esa jugada pasa, quien anula el gol es el VAR y le anula el gol al equipo del Real Madrid, que en ese momento podíamos pensar en la remontada histórica, porque era el minuto 80 y ahí ya se ponían un 3 a 2. Pero fíjate que Madrid ya en el medio campo no está consolidado, en la defensa Militao ya no es tan fuerte como se dice, y Rüdiger que sigue siendo ese jugador que te da un poco de seguridad. Pero también al no tener la marca perfecta de Militao que esté fallando, pues va a ser bien difícil y en los laterales la ausencia de Carvajal le está pesando a Madrid. No es lo mismo Lucas, ¿verdad? No es lo mismo Lucas que esté el futbolista Dani Carvajal. Madrid nunca se ha preocupado desde que vengo siguiendo a Madrid en esta década, pues no ha querido contratar un lateral derecho, se la ha estado jugando con Lucas Vázquez y el mismo Dani Carvajal. Pero bueno, ahí tenemos los resultados completos, ahí están, estos son los resultados que se dieron, el equipo Bratislava perdió 4 por 1 contra el Dinamo Zagreb, el Bolonia cayó 1 por 0 ante el Mónaco, el Borussia Dortmund ganó 1 por 0 al Stuttgart. Además, el Celtic con Palma en la banca le gana 3 a 1 al Eisi, así es que el futbolista Luis Palma no está teniendo tanta actividad en su equipo, pero aún así ganó 3 a 1 el Eisi. El Lille sigue sumando puntos importantes, empató 1 por 1 con la Juventus, mientras que el Liverpool se deshizo del Bayern Leverkusen 4 por 0 y el Real Madrid de local cayó 3 a 1 ante el Milán. Y el Sporting de Lisboa ganó 4 por 1 al Manchester City, y esta sí es una sorpresa, mira, esta sí es una sorpresa porque el Manchester City de Pep Guardiola tiene un gran equipazo y cayó por goleada ante el Sporting de Lisboa. Algo debe de estar pasando en el mundo, porque los grandes no están funcionando tan bueno, a excepción del Barcelona, que anda funcionando ahí, pero también tiene altos y bajos. Así están los resultados de Champions, partidos que se jugaron el día de hoy.